Esa chicas, ¡a gozar! Anoche desperté y recordé nuestro amor Mis lágrimas de dolor como un niño derramé Y esa noche sanaré lo oscuro de ti Y no pude condenarme y lloré por ti Y yo más te amé, y yo más te amé ¿Vale la horita? ¿Y dónde está la soltera? Soltera con las manos arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Báila que báila, Gonzalo Recorremos conciera por arriba del cielo Un saludo cordial para Jocely Adiós a Estados Unidos Con mucha varilla La voz de la cumbia Anoche Me desperté Y recordé De tremor Mil lágrimas De dolor Como un niño Derramé Y esa noche Añaré Lo más puro Ni no pude Contenerme Ni lloré Y yo Más se amé Y yo Más se amé Saludos a Estados Unidos En el parque de su mamita La tía Anitta De rico armitaño ¡Hola carayos! ¡Así! ¡Rabacando! ¡Aforzamos! 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 Lo más puro Más se amé Y yo Más se amé ¡Aforzamos! Más se amé ¡Rebarraba José Aguilar de Cielo!